¡Suscríbete al canal! Yo no voy a superarme, yo voy a batir el récord de cuánto pillo, ¿sabes? No, no, es broma, le mato, le mato yo, por pringao Y bueno, ¿este server que me has dicho que era de Kinectorio? Sí, los owners, bueno, no sé si son owners o co-owners, digamos, pero son el Solflare y el Kinectorio Por si no sabe quién es Kinectorio, es el puto amo Sí, es el dios de UHC, básicamente Es mi ídolo Sí, sí, es una máquina, o sea, todo el tiempo que nosotros nos hemos pasado jugando juegos del hambre Exacto, él se está pasando y por eso es tan experto Exacto Por cierto, te he dicho que me he pillado todo el medio Me lo imagino Pero todo significa todo, ¿sabes? Que no dejo ni un cofre Guau, pues no nos vamos a ver, ¿eh? Hasta el final Por cierto, no se puede hacer team, no sé si lo has dicho Exacto, no se puede hacer team O sea, si venís, o sea, dejaréis el EP en la descripción Si venís, eh, no, aquí el típico del team spanish, aquí no No, no, no se, puede, te banean Aquí no, te banean La mía me ha quiqueado una vez por teaming, así que Mejor no jugársela No, 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 porque Porque ese video está bastante bien, así que Sí, el problema es que como es pequeño Pues lo que pasa es que la gente se viene a hackear Lo típico que hago, soy tonto Pues vengo a hackear aquí que no hay mods Exacto Que hay mods, pero no tantos Venga, voy a matar a otro compañero, ¿qué te parece? ¿Te parece? Perfecto Eh, aquí no, ¿salen palos o cómo? Porque vamos, yo no me he encontrado ni un palo Claro, si justo lo que buscas, pues no está Bueno, no encontró ninguno Por cierto, te he comentado de que voy... ¿Cómo se dice? Cheto A ver, me has comentado lo del centro, entonces ya lo deduzco Pero, bueno, que no me das miedo Pero demasiado, ¿sabes? Ahora, aquí también como hay poca gente, pues yo que sé Pues el único así que me costará matar Será Magic, ¿sabes? Pero igualmente voy... Claro, aquí tampoco soy así No son demasiado expertos Pero... Pero... Lo que pasa es que te has chetado tú mucho ya O sea, aquí es el mejor mapa para ahí Para llegar al centro, sí Oye, ¿cuánta gente te ha venido? Eh, me acaba de venir uno Pero va a Tolaj Pero Tolaj Me acabo de matar Bueno, Nice Bueno, Nice no, sabes que te tengo que matar Te tendré que matar Tendré que hacer el esfuerzo Pero bueno, que tampoco me va a costar de matar Lo voy a pegar como un copio Llevas full diamante, me imagino, ¿no? No No, no spoilers, da igual Si... No spoiling Si vayas como vayas vas a pillar Así que no A la chava A ver Claro, es que... Como mínimo encantarme yo, ¿sabes? Porque es que si no... Ah, que nos has encantado ¿Dónde me voy a encantar? O sea, seguro que hay alguna mesa extra Pero claro Claro, es que es eso No tengo caña Debes ser el rey del centro tú, ¿no? Hombre Aquí quien venga pilla Pero como un campeón además Madre mía Pero claro, el centro de este mapa también es muy jodido Y una vez que me estuve toda la vez Me hecha ahí metido En plan No tengo ni idea de por dónde me pueden venir, ¿no? Claro Es eso O sea, no sabes por dónde te vas a venir Pues bueno, yo ya creo que me he pasado aquí suficiente tiempo Es hora de moverse Ya voy chetado Vamos a decir ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo lo bien? ¡Mami salvaje apreció! ¡Es hora de irse! ¡Pum! Y aparece ahí No, hombre Le vamos a dejar Queda ¿De cuánto te quito? No No lo vas a saber Hostia, que me encuentro duda de cara, ¿sabes? Si quiere Me lo mato yo No No me lo creo, tío Pero ve A ver ¿Ves ese señor de ahí? Se llama Marquilocuras Y te interesa matarle ¡Y! Te va por ti No, hombre, hombre Sí A ver, voy a matarlo Vale Venga, nos vemos Vamos a tener una lucha final De honor, ¿vale? Vale Yo lo veo ¿Qué hace este? ¡Muere! Mátale Sin piedad Porque tengo un derpel Parquelón No, tío No, tío Tiene gaña Da igual Si no puede regenerar Y tengo power 3 Venga, hasta luego ¡Magic! Ah, no Hostia, ¿no eres tú? Ya le voy a decir No, eh Te pensás que te venías por detrás Encima que te he dejado Que vayas al medio Para que Ya ves En plan Te vengo ahí por detrás Dios, tengo 45 panes 45 panes Recuerda que Oh, me estoy ahogando ¿Te acuerdas que te dije Que dijimos Como se chetó tanto El de pan? Si Pues mira 45 de pan Si, era UHC, ¿sabes? Ya, ya Vale, me lo he cargado Madre mía Pues esta gente O sea, me están tocando Demasiado La moral No, no Que tengo ya O sea, yo que sé Me han quitado demasiadas cosas Recursos Así podríamos decirlo Pues que como vas ya Y ahora tiro mi espada Pero igual Igual, ¿dónde estás, colega? La que me has dejado vivir A ver Yo tendría que ir a chetármelo Pero ¿dónde vas a ir? Pero si aquí nada más que hay En medio, ¿no? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Es que ya es tú contra yo Y mira cómo voy No puedo encantarme nada, tío Yo tampoco voy muy chetado, ¿eh? No puedo encantar nada Por los niveles, tío Yo no he chetado, vale Ni por los niveles Ya, no me ha chetado Dice el tonto Es que Pues me voy a buscar experiencia Venga, nos vemos Y se pira, tío Hombre, si me piro, chaval Vale, pues Voy a hacer una cosa, ¿vale? No mire Venga, no miro Au Au Deja No miro, ¿vale? Cierro los ojos A ver si llego al junk Mira, ya está mal Y lo siento Pero Pero Te tengo que comentar una cosa No, no, era broma Era broma No, no, no No era broma 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 Oye, no era broma Las rojas Que se rompió las rojas Tío, qué asco Espérate, prefiero ir al medio Y hacerme Un salme 5 Me ha colado, ¿no? Bueno, en realidad sí, ¿eh? Es que no Porque no tengo experiencia, ¿sabes? Ya, yo tampoco, tío Como yo podría ir decente yo Pero vamos Que este mapa es muy grande Y éramos poca gente A ver, poca no Pero no mucha Entonces Miro para atrás, ¿eh? A lo mejor me encuentro Rutas ¡Ja! Qué ruta Hostia, el borde Qué ruta Eso digo yo Qué ruta Ah, pero si te va al borde Ven aquí ¿Cómo que ven aquí, tío? Ven un momento ¿Dónde? ¡Hombre, compañero! Me han comentado Que tú Tienes que pillar, ¿eh? ¿A quién se lo dices? Joder, tú Qué paranoia Aquí pensaba que me lo decías, ¿eh? Nada, sí Me vas a decir Hostia Que no he soltado el Hombre Ahí con aquí ¿Pero para qué te tomas gapel? Que esa gapel es mía Dámela No, tío Ojalá, ojalá te mate, tío Te lo prometo O sea En plan de amigo te lo digo Pero por favor Que te mate No, no, no Que te reviente Que te haga un... Ala, 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 ala ¿Cuántas flechas tiene? ¿Yo? Sí ¿Una vez cuántas? ¿Por? El tío este es malísimo, tío Le estoy equivando todas las flechas En el agua Venga Hostia, al borde, tú Que viene el borde 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 Cárgate al tío este Mira, ¿este tío es tonto? ¿Tú? Hay que intentar ¿Para qué? Es que Blast Protection ¿Pero de qué va esta mesa? De guay Ahora se me... Sí, sí, ya ves Aquí de en plan Tú, tío El tío este me la estás liando mucho En verdad, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú te dispones una flecha? No Vaya Ya le mato Ya le mato ¿Qué ha pasado? We are standing Vale, nada Pensé que había... Había pasado algo Vale No Eso significa que quedamos dos Eso significa que tú eres el siguiente ¿Dónde estás? Estoy escuchando objetos Coger Yo estoy perdido en el limbo En plan Yo estoy a mi bola Y tú si no me pegas Yo no te voy a pegar Ya sabes que no te apetece que yo te pegue Entonces Como consejo Vale ¿Dónde estás? Tienes que venir al medio ¿Por qué? Porque te lo ordeno ¿Tú o el borde? ¿Quién me lo ordena? A ver El borde más bien que yo El borde a mí... Si es que yo paso del borde, ¿sabes? Pfff, qué rebelde Soy Red Zone No, pero vas a pillar O sea, a ver Te comento la situación, ¿vale? Vale Estás viniendo hacia el centro Con ganas de matar a un tal Magic Algo así, ¿no? Sí Vas full diamante Bueno, las botas Podríamos decir que van con flote algo Así que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Las botas de que son? De... De obsidiana No, no ¿Las botas de que son? Ahora... Bueno... ¡Hala, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Hala, dónde estás? Anda No te veo, tío A ver, lo bueno es que no puedes tener la 1.7 Y no puedes hacer... Joder, mierda ¿Cómo? ¿Y tú tampoco? No, pero yo te veo, ¿sabes? ¿Dónde vas, parguelita? Así, sí Vete tirando para allá A ver, corre Salta, salta Salta el árbol A ver, yo te explico cómo funcionan estas cosas Porque no lo sabes ¿Me has escuchado? ¡Mierda! Venga, venga A ver, ven aquí A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver No ¿De dónde sale? Ahí en plan con las flechas No Déjame Nada, estás muertísimo, tú Estás muertísimo Tengo toda la vida Si tengo protección, 20 Joder, tío Nada, nada Hay que intentar Eh ¿Por qué han salido corazones, tío? Yo estoy a 20 corazones, sí Sí, no ¿Qué han salido corazones? Hostia, tío Estoy acostumbrado a lanzar una flecha Ya está muerto No Era imposible, o sea Tenía 11, 3 golden head Y 12 normales, ¿sabes? Y fue un diamante prote Prote algo, no sé qué Madre mía, mola esta cosa ¿A qué mola esta moda? Mola, mola, mola Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y nada Adiós No puedo tirar la espada, tío Tío en la cabeza, chaval I I only have eyes for you I only have love for you And now I'm gonna give it all to you To you To you Cause I I only have eyes for you And now that it's time to choose I know I'm gonna give it all to you To you To you To you ¡Gracias!